Buenas noches, mi bien, entre flores descansa, duerme niño feliz, que vigila mi amor. Buenas noches, mi bien. Siempre, porque mi madre nos la cantaba a mis hermanas y a mí desde que somos muy pequeñas. Yo creo que todas las personas que estáis aquí y también las personas que nos están viendo por streaming recuerdan una o varias de esas canciones que nos cantaba nuestra madre, padre, nuestros abuelos, una profesora del colegio que cantábamos en los campamentos. Qué importantes son esas canciones, ¿verdad? Esas canciones que tenemos esculpidas en nuestra memoria, incrustadas en el disco duro y que permanecen. Podría olvidarse lo que hemos comido ayer, pero estas canciones están ahí, resisten el paso del tiempo. Bueno, yo soy una entusiasta de las canciones, de las melodías. Me apasiona cantar, me apasiona la voz cantada, todo lo que tenga que ver con esto. Y yo creo que tiene mucha culpa esta infancia tan musical que tuve la suerte de tener. Y para mí cantar o estar cantando es mi manera favorita de estar en el mundo y también es mi manera favorita de relacionarme con mi entorno y de conectarme con los demás. A mí me gustaría en esta charla reflexionar con vosotras y vosotros sobre dos ideas. La primera es la importancia de cantar en nuestra historia, en la historia de la humanidad. La importancia de los cantos, la necesidad de cantar. Y la segunda es el terapéutico, el fascinante, el divertidísimo también acto de cantar. El filósofo Nietzsche tiene una frase que a mí me gusta mucho, que dice que la vida sin música sería un error. Yo estoy completamente de acuerdo. Quizás añadiría para esta charla o la cambiaría de esta manera. La vida sin cantar sería... ¿qué sería? Sería mucho más aburrida. ¿No? Sería mucho más triste también. Lo que yo creo que podemos afirmar es que no sería la vida que conocemos, sería otra vida. Como me gusta tanto esto de cantar y las canciones y las melodías, yo siempre he ido recabando datos que he leído que me interesan, que me impactan. Y os comparto, por ejemplo, este de que la voz humana es el primer instrumento del mundo. Es decir, antes de que se empezaran a construir esas primeras flautillas con los huesos de animales, antes ya cantábamos. O sea, según estudios antropológicos, llevamos unos cuantos miles de años hablando y unos 500.000 años cantando. O sea, somos más cantores que habladores. Llegados a este punto, a mí me gustaría haceros unas preguntas. Son muy fáciles. La primera, por favor, ¿podríais levantar la mano? También ahí desde sus casas, aunque no los vea. ¿Las personas a las que os gusta la música en general? Vale, muchas gracias. ¿Podríais ahora, por favor, levantar la mano? Ojo, no digo las personas que cantéis bien, digo las personas que disfrutáis cantando, que os sorprendéis cantando cuando suena en la radio del coche una canción que os gusta, cuando estáis cocinando y tarareando, o limpiando, o estáis en un lugar con amigos y suena una canción, alguien toca una canción que os gusta. Vale, qué bien, muchas gracias. Y por último, ¿podríais, por favor, levantar la mano a las personas que cuando vais a un cumpleaños, a una fiesta de cumpleaños, le cantáis el cumpleaños feliz al cumpleañero o la cumpleañera? Vale, qué bien. Bueno, muchísimas gracias. Yo os confieso que llegado a este punto de la charla, yo pensaba inventarme que era mi cumpleaños para haceros cantar. Había ensayado el acting y todo, además muy emocionada, pero luego yo decía, qué fail esto, ¿no? Porque no es mi cumpleaños y es como que pierde la magia, pierde la gracia. Lo voy a preguntar, ¿hay algún cumpleaños en la sala? No, ¿no? Si no, cantábamos. Sí, porque, fijaos, prefiero aprovechar el tiempo para esta reflexión. En los cumpleaños cantamos siempre, no perdonamos esto. Y estamos en cualquier lugar y espontáneamente en una cafetería, en un bar, surge gente que está cantando en el cumpleaños feliz a alguien. ¿Por qué? Pues porque el cumpleaños feliz, esta canción, es el momento más importante de la fiesta. ¿Y por qué? Pues porque cantar nos pone de buen humor. Cantar es tremendamente terapéutico, además. O sea, pensad en la de cosas que ocurren en nuestro cuerpo cuando cantamos. La música cantada conecta nuestro cuerpo y nuestra mente como ningún otro arte puede hacerlo. Entonces, cuando cantamos, inspiramos el aire, ¿no? Se activa todo un sistema, llenamos nuestros pulmones más y mejor que cuando hablamos. Empezamos ya a calibrar la frase que vamos a cantar, la emoción, las palabras, ahí ya está nuestra mente conectada. Y empezamos a sujetar de manera natural ese aire que vamos a emitir. Entonces, se activan lo que se llama el sistema fonador. Desde las abdominales, los pulmones, la laringe, los labios, el corazón y, por supuesto, el riego sanguíneo, las ondas cerebrales. Es tremendamente terapéutico, es aeróbico, ¿no? Y, además, cantar es un desbloqueador natural de tensiones. Bueno, yo quiero volver a mi madre, porque en esta charla merece un epígrafe para ella sola. Mi madre nos ha cantado siempre desde muy pequeñas a mis hermanas y a mí y ella es una persona que canta muy bien y en mi casa siempre nos hemos relacionado con la música, con las canciones. Mi padre canta muy mal, pero él era muy melómano, por suerte, y estaba encantado de vivir en una casa como la nuestra, que era como una especie de musical, ¿no? Era como vivir en La La Land, aquello. Mi madre, además, es que es como el Spotify humano, o sea, una Wikipedia de canciones, porque no solo se saben muchas canciones, sino que se sabe de todos los géneros. Se sabe canciones infantiles, sabe canciones de películas, sabe canciones populares, porque nosotros somos de Salamanca y ahí hay mucho folclore, por suerte. Se sabe canciones de sus grupos favoritos. Y luego tiene una clasificación, que es una fantasía, porque mi madre se sabe canciones que nadie más se sabe. Yo no sé de dónde las ha sacado. Bueno, otro apunte, otro dato que seguro que todos conocemos, pero quizás no lo habíais visto desde este punto de vista, que me parece fascinante. La voz cantada es el único instrumento de tejido humano, hecho de tejido humano, con lo que eso conlleva, ¿no? ¿Qué conlleva? Pues que la emoción está en nuestro canto, que nacemos ya es inherente a nosotros esa emoción al cantar, es nuestra información genética, nacemos con ello. ¿Y a quién le debemos eso? Pues a nuestro tatarabuelo, el Homo sapiens. El Homo sapiens, desde que logra ponerse sobre dos pies y se estira su aparato fonador, empieza a experimentar ese aventurero, ese explorador por naturaleza. Y quizás después de empezar a imitar los animales, los ruidos, los cantos de los pájaros o de los grillos, quién sabe si aprendimos a cantar gracias a ellos, y después de imitar los ruidos que escuchaba en la naturaleza, pues los truenos y el viento pasando a través de las hojas, de los árboles, de las ramas, él se dio cuenta que cantar tenía una dimensión espiritual, porque cuando cantaba se sentía vivo, se sentía como con ninguna actividad, como con ninguna otra actividad, se sentía de esa manera, ¿no? Y él se daba cuenta también que cuando en su grupo o en su familia alguien enfermaba, dejaba de cantar, cantaba con la voz más apagada, ya no respiraba igual. Y cuando la gente moría, expiraba o exhalaba su último aire, aire ya sin fonar, aire solamente aire, sin sonido, ¿no? Y es que si nos paramos a pensar, estamos todo el tiempo cantando, desde toda nuestra historia. Fijaos, cantamos para celebrar nuestro cumpleaños, una vuelta más al sol. Cantamos cuando gana nuestro deportista favorito o nuestro equipo de fútbol favorito. Cantamos como sentimiento de pertenencia a un lugar o a un grupo, pensad en cualquier tipo de himno, ¿no? Con o sin mano en el corazón. Cantamos para dormir a nuestros bebés. Y bueno, esto merecería una charlatez diferente, porque en España tenemos una variedad fantástica de canciones de cuna, que se llaman Añadas en Asturias, que se llaman Arrolos en Galicia, que se llaman Bomberibou en Baleares, que se llaman Cançó de Bresol o Cançón de Bres en Cataluña. Y como decía el poeta barroco español Rodrigo Caro, estos cantares son las reverendas madres de todas las canciones y las canciones de todas las madres. Cantamos en todas las religiones, todas cantan en sus ritos más importantes. Pensad en las misas cantadas, pensad en las oraciones, pensad en la Navidad con los villancicos. Todos nos sabemos uno o varios o muchos villancicos. Cantaban ya para las canciones de trabajo, las canciones de los oficios, la vendimia, la siega. Bueno, yo aprovechando, además, que soy de Salamanca, allí por las zonas rurales de Salamanca, de los pueblos de Castilla y León, hay una canción que se llama La canción de las panaderas. Muchas gracias. Y esta canción aprovecha el ritmo mecánico, el ritmo constante de hacer pan, de este noble oficio de trabajar el pan con la harina sobre una mesa. Y podría decirse, podría cantarse de la siguiente manera, las panaderas. Muchas gracias. Allí van las panaderas, por las calles de San Juan, engañando a los chiquillos, cuatro duros vale el pan. Por el puente del Congosto, cuatrocientos cojos van. Uno llevarán la harina, otro llevarán el pan. Yo que la vi subir, que la vi bajar cortando una rosa, morenita es su cara, pero graciosa. Cantan también los agricultores. Hay multitud de cantos, derogativas para pedir agua, las canciones propiciatorias de lluvia, que se llaman. Cantamos también para meditar, para conectar, muchas gracias, con algo que está dentro de ti mismo, más allá de ti mismo, y con algo que está fuera. ¿Quién sabe con qué? Pero conectamos. Ahí estamos con los cantos. Ay, cantar, cantar, transmitir. ¿Y cómo cantamos? Bueno, hay una clasificación general. Esto es un apunte técnico, pero me parecía que podía estar bien, es interesante. La clasificación general es que tenemos una voz de pecho y una voz de cabeza. Y es muy fácil, porque coincide con nuestros dos altavoces del cuerpo. Si no los tuviésemos, la voz humana, las cuerdas vocales sonarían como el aleteo de una mosca. Entonces, la voz de pecho es muy fácil, resuena en el pecho. ¿Cómo encontramos nuestra voz de pecho? Si os ponéis una mano aquí, en el busto, y hacéis como una M relamida, no una M larga, la sentís vibrar. Esa es la voz de pecho. ¿Vale? Gracias. Y la voz de cabeza la encontramos de manera diferente los hombres que las mujeres. Los hombres la encontráis cuando imitáis a las mujeres ahí arriba cantando o hablando. No hace falta que lo hagáis, luego lo hacéis en casa. Y las mujeres la encontramos cuando imitamos a las cantantes de ópera. Cuando imitamos a las cantantes de lírico. Ahí está nuestra resonancia de cabeza. Pero, como digo, esto es un pequeño apunte, porque sabéis que, que en realidad, no importa cómo cantemos, importa lo que sentimos cuando cantamos, importa lo que transmitimos al cantar. Es verdad, quien canta su mal espanta. Y yo añadiría, quien canta su emoción conecta, su emoción despierta y levanta. Fijaos, me he guardado este ejemplo para este final, porque es un poco delicado. También hemos cantado siempre en nuestra historia en los momentos de miedo, de inseguridad y de pánico. Dos ejemplos tremendos. Los judíos cuando iban a las cámaras de gas en los campos de exterminio nazi cantaban. Cantaban porque cantar es compañía, cantar es abrazo, cantar es conexión, es valentía, es infundirse coraje. Y cantaban también en las tropas los soldados antes de salir a luchar. Por la misma razón, esta compañía. Y yo creo que hay muchos tipos de miedos. Preciosa paradoja esta. Si lo pensáis, todos también es inherente en el ser humano. Todos y todas los que estamos aquí también en las casas hemos tenido miedo. Tenemos miedos, tenemos inseguridades. Yo en mi caso, por mi trabajo, pues las inseguridades tienen que ver con ser juzgada, con fallar, con la exposición al público. ¿Y sabéis de qué me he dado cuenta? De que mi peor enemigo a la hora de juzgarme soy yo misma. Y yo creo que nos pasa a todos. Nos decimos cosas a nosotros mismos que nunca le diríamos a nadie que queremos. Mi manera de afrontar esos miedos fue a través del canto, claro, entonces yo le puse nombre. Yo escribí un poema que se llama Pájaros negros. Los pájaros negros son una metáfora de esos miedos que se te agarran por dentro, pensamientos autoboicoteadores que no te dejan fluir. Y a mí me gustaría terminar esta charla hoy cantándole a mis miedos y cantándoos también a vosotras y a vosotros, conectando con mi canto, con cada una de vosotras y vosotros, ese canto de la vulnerabilidad que arrastra y que mitiga el dolor y que nos conecta para que quién sabe si también os ayude a vosotros. a espantar vuestros pájaros negros. Ahí vienen los pájaros negros a pisotearme, ahí llegan graznando sus gritos a perturbarme, que se haga la luz y el silencio a salvaguardarme. ahí llegan con sus plumas negras heritando el viento, ahí quieren clavarme sus garras en el pensamiento, que dejen marchar a estas pobres con sus recuerdos, que dejen que el cielo me guíe es que yo me pierdo. es que yo me pierdo. ahí marchan los pájaros negros con las alas rotas, ahí marchan los pájaros negros, ya me dejan sola, ya queda el hueco de su anhelo y canta mi boca, y escucho el eco de su vuelo y me vuelvo loca. Muchas gracias.